A ti que vives por la zona de Guadalupe, Xonacatepec, y tienes antojo de unos deliciosos mariscos sin salir de casa, ¿qué te parecerían unos camarones 4x4, un filete relleno de mariscos bañado en salsa de cacahuate y chilpaya, o un salmón ahumado al manco, entre muchos platillos más? Marisquería Don Cangrejo te lo lleva hasta tu casa con servicio a domicilio totalmente gratis a 2 kilómetros a la redonda, siguiendo todas las medidas sanitarias para cuidar tu salud. Solo tienes que llamar al 288-0303 o mandar un WhatsApp al 2225-721-22 y te atenderán enseguida, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si necesitas pagar con tarjeta, solo pide la terminal, o si lo prefieres, haz tu pedido y pasa por él directamente en su sucursal. Recuerda que juntos podemos salvar Puebla, consume local y salvemos empleos, porque aquí nadie truena.